para borrar los archivos temporales clickeamos en el botón de inicio escribimos la palabra disco hacemos clic sobre liberador de espacio en disco en la ventana que aparece seleccionamos la unidad c y clickeamos en aceptar a continuación se nos muestra una ventana que explica que se está calculando el espacio que se puede liberar en el disco este paso puede tardar un poco pero sólo es cuestión de esperar cuando se completa el cálculo aparece una ventana donde vemos todos los archivos temporales que pueden borrarse para recuperar espacio en nuestro equipo y clickeamos en aceptar se nos pregunta si estamos seguros y sin miedo clickeamos sobre el botón que dice eliminar archivos a continuación aparece una ventana donde vemos el progreso del borrado de archivos esperamos con paciencia cuando la ventana desaparece se ha completado la tarea hemos recuperado espacio en nuestro equipo